Quizás el equipo lo ha venido mejorando, ha venido mejorando con todos los trabajos que se han estado haciendo y la cancha debe estar mucho mejor, probablemente que el del clan ha venido jugando ahí, le ha venido yendo bien y nosotros vamos a regresar también a jugar ahí también en los partidos que nosotros vamos a realizar porque la cancha ya está en mejor condición para hacer el fútbol que nosotros queremos y que ya le han mejorado en todo lo que es la necesidad de tener un buen campo para jugar. Esa es la posibilidad que tenemos de regresar ahí, como lo dije anteriormente, de que los partidos los sigamos haciendo ahí por lo que la cancha ya está mucho mejor, la vamos a terminar de comprobar ahora que tengamos el partido con el clan y estoy seguro de que ya regresar nosotros ahí porque la cancha presenta una mejor condición el club también va a seguir haciendo su mejor esfuerzo porque la cancha siga mejorando y que eso nos va a dar la posibilidad de nosotros volver ahí. ¿Qué novedades presentan sus dirigidos? ¿Altas, bajas? ¿Y qué prevé tácticamente en este segundo duelo con el mismo rival? Bueno, de bajas no creo que presentemos mucho, salvo José que salió con esa cortada en su cabeza por el choque que hubo. De ahí los golpes que hay de partido, vamos a esperar el reporte médico lo que nos diga, pero creo que no hay nada para alarmarse. Y altas seguimos recuperando a la gente que está expulsada, que vienen de reservas que han venido expulsados. Y lo demás todo sigue en la tranquilidad, igual para lo que se viene, del trabajo que vamos a realizar durante la semana. Quizás mejorar algunas cositas que hay que mejorar en la parte colectiva, como siempre es el hincapié que hacemos, porque nosotros siempre estamos mejorando la parte colectiva porque ahí se puede sustentar la parte individual de cada jugador, el talento que tiene la sustenta la colectividad. Y vamos a seguir mejorando en lo que es nuestra condición de la colectividad, el equipo y el fútbol que hacemos. ¿Siente que, José? Normal, es normal. Tienen ansiedad los que no han parado un año, porque no marcan en dos, tres partidos. Mucho más en él se puede notar. Pero es también la necesidad de él también de saberse, tener paciencia, de que no es tan fácil después de un año sin estar en las canchas, se pierden muchas cosas individuales y que él poco a poco la está recuperando. El tiempo es su aliado, así como también le juega en contra.